Anónimo Cantar de mi oficio Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Audio número 2 Cantar primero Envió por sus parientes e sus vasallos E díxoles como el rey le mandaba salir de toda su tierra E que non le daba de plazo más de nueve días E que quería saber de ellos ¿Cuáles querían ir con él? ¿O cuáles fincar? De los que conmigo fuerdes De Dios allá des buen grado De los que acá a fincarades Quiero me ir Vuestro pagado Entonces fabló Álvar Fañez Su primo coromano Con busco iremos Siz por yermos E por poblados Que nunca vos falleceremos En cuanto seamos vivos E sanos Con busco despenderemos Las mulas e los caballos E los haberes E los paños Siempre vos serviremos Como leales amigos E vasallos Entonces otorgaron todos Cuanto dijo don Álvaro Que mucho agradeció Miosiz Cuanto allí fue Rasonado Miosiz Movió De Vivar Por a Burgos Adeliñado Así des a sus palacios Yermos Y desheredados De los sos ojos Tan fuerte Mientre llorando Tornaba la cabeza Y estaba los catando Vio puertas abiertas Y usos encañados Alcándaras vacías Sin pielles E sin mantos E sin falcones E sin actores mudados Sospiró Miosiz Camucho había Grandes cuidados Fabló Miosiz Bien E tan mesurado Grado a ti Señor padre Que estás en alto Esto me han vuelto Mios Enemigos Malos Allí piensan De Aguijar Allí sueltan Las riendas A la esida De Vivar Obvieron La corneja Diestra E entrando A Burgos Obvieron La siniestra Mesió Miosiz Los hombros Y engrameó La tiesta Abrís Y a Álvar Fáñez Cachados Somos De tierra Más A gran Ondra Tornaremos A Castilla Miosiz Roidias Por Burgos Se entrobe En su Ecompaña Se saenta Pendones Exíenlo Ver Mujeres E varones Burgueses E burguesas Por las Fimiestras Sone Florando De los ojos Tanto Habíen El dolore De las Sus bocas Todos Dicían Una Razone Dios Qué Buen Vasallo Si Obviese Buen Señore Convidar Leíen Degrado Más Ninguno No Nos Haba El Rey Don Alfonso Tanto Habíe La Gran Saña Antes De la Noche En Burgos Del Entró Su Carta Con Gran Recazo E Fuerte Mientre Sellada Que A Mil Sid Roidías Que Nadie No L Diesen Posada E Aquel Que Geladiese Supiese Verá Palabra Que Perderíe Los Haceres E Más Los Ojos De La Cara E Aún De Más Los Cuerpos E Las Almas Grande Duelo Había En Las Lentes Cristianas Escóndense De Mios Id Canol Os An Decir Nada El Campeador Adeliñó A su Posada Así Como Llegó A la Puerta Falló La Bien Cerrada Por Miedo Del Rey Alfons Que Así Lo Pararan Que Sinón La Que Brantás Que No Que La Abriesen Por Nada Los De Miosid A Altas Voces Llaman Los De Dentro No Les Querían Tornar Palabra Agijó Miosid A La Puerta Se Llegaba Sacó El Pie De La Estribera Una Feridal Daba Non Se Abre La Puerta Cabien Era Cerrada Una Niña De Nueve Años A Ojo Se Paraba Ya Campeador En Buena Hora Ciñista Espada El Rey Lo Avedado Anoche Del Entró Su Carta Con Gran Recabdo De Fuerte Mientres Sellada No Vos Osaríamos Abrir Ni Coger Por Nada Sinon Perderíamos Los Saberes Las Las Casas Y Aún Demás Los Ojos De Las Caras Si En Nuestro Mal Vos No Ganades Nada Mas El Criador Vos Bala Con Todas Sus Virtudes Santas Esto La Niña Diso Eternos Por A Su Casa Ya Lo Ve De El Sid Que Del Reino Había Gracia Partió De La Puerta Por Burgos Se Aguijaba Llegó A Santa María Luego Descabalga Cincó Los Hinojos De Corazón Rogaba La Oración Fecha Luego Cabalgaba Salió Por La Puerta E Arlanzón Pasaba Caboburgos Esa Villa En La Glera Posaba Fincaba La Tienda E Luego Descabalcaba Mío Sid Roy Díaz El Que En Buen Hora Siñó Espada Posó En La Glera Cuando No El Coge Nadie En Casa De Redor Del Una Buena Compaña Así Posó Miosid Como Si Fose En Montaña Vedada Lan Compra Dentro De Burgos La Casa De Todas Cosas Cuantas Son De Vianda Non Os Harien Vender Al Menos Dinerada Martín Antolines El Burgales Complido Amiosid E A Los Os Abástales De Pane De Vino Non Lo Compra Ca El Se Lo Avie Consigo De Todo Conducho Bien Los Ob Bastidos Pagos Miosid El Campeador Complido E Todos Los Otros Que Van A So Servicio Pablo Martín Antolines Odredes Lo Que Ha Dicho Ya Campeador En Buen Hora Fostes Nacido Esta No Llegamos Vayamos De Matino Que Acusado Seré De Lo Que Fose Servido En Ira Del Rey Alfons Yo Seré Metido Si Con Busco Escapo Sano O Vivo Aún Cerca Finón Cuanto De So No Lombre Sin Figo Fabló Miosid El Que En Buen Hora Si Ñ Espada Martín Antolines So De Sardida Lanza Si Yo Vivo Doblar Vos Eh La Soldada Espeso Eh El Oro Eh Toda La Plata Bien Lo Vedes Que Yo No Trayo Nada Huevos Me Seré Para Toda Mi Compaña Fer Lo Eh Fer Amidos De Grado No Habría Nada Con Vuestro Consejo Bastir Quiero Dos Arcas Hinchemos Las De Arena Cabien Serán Pesadas Cubiertas De Guadalmesí Vienen Clave Hadas Los Guadalmesís Bermesos Los Clavos Bien Dorados Por Raquel Evidas Vayas Deme Privado Cuando En Burgos Me Petaron Compra Y El Rey Me Ha Irado Non Puedo Traer A Ver Camucho Es Pesado Empeñárselo Por Lo Que Foreguisado De No Che Lo Lleven Que Non Lo Vean Cristianos Véalo El Criador De Todos Los Sos Santos Yo Mas Non Puedo De Amidos Lo Fago Martín Antolines No Lo Detardaba Pasó Por Burgos Al Castillo Entraba Por Raquel Evidas A Priesa Demandaba Raquel Evidas En Uno Estaban Amos En Cuenta De Sus Saberes De Los Que Habían Ganados Llegó Martín Antolines Aquí Sa Demembrado Dos Odes Raquel Evidas Los Míos Amigos Caros Emporidad Fablar Querría Con Amos No Lo Detardan Todos Tres Se Apartaron Raquel Evidas Amos Me Dad Las Manos Que Non Me Descubrades Amoros Ni A Cristianos Por Siempre Vos Faré Ricos Que Non Se Desmenguados El Campeador Por Las Parias Fue Entrado Grandes Haberes Priso Muchos Obellanos Retopo De Ellos Cuanto Que Fue Algo Por En Vino Aquesto Porque Fue Acusado Tiene Dos Arcas Llenas De Oro Esmerado Ya Lo Vedes Que El Rey Le Ha Airado Desado A Heredades Y Casas Y Palacios Aquellas Non Las Puede Levar Si Non Sería Ventado El Campeador Desarlas A En Vuestra Mano Y Prestadle De Haber Lo Que Sea Guisado Prended Las Arcas Y Meted Las En Vuestro Salvo Con Gran Jura Meted Si Las Fedes Amos Que Non Las Catedes En Todo Aqueste Año Raquel Evidas Seguiense Aconsejando No Huevo Sabemos En Todo De Ganar Algo Bien Lo Sabemos Que El Algo Ha Gañado Cuando A Tierra De Moros Entró Que Gran Haber Ha Sacado No Duermes Sin Sospecha Aquí Haber Trae Monedado Estas Arcas Prendamos Las Amos En Logar Las Metamos Que Nos He Aventado Mas Decidnos Del Cid De Que Será Pagado O Que Ganancia Nos Dará Por Todo A Este Año Repuso Martín Antolines Aguisa Demembrado Mios Querrá Lo Que Sea Aguisado Pedir Vos A Poco Por De Sar Su Haber En Salvo Acógense Le Omnes De Todas Partes Menguados A Menester Seiscientos Marcos Dijo Raquel Evidas Darse Los Hemos De Grado Ya Vedes Que Entra La Noche El Sid Es Presurado Huevo Sabemos Que Nos De Es Los Marcos Dijo Raquel Evidas No 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 Se Fase Así El Mercado Sino Primero Prendiendo Y Después Dando Dijo Martín Antolines Yo De Eso Me Pago Amos Traed Al Campeador Contado En Os Vos Ayudaremos Que Así Es Aguisado Por Aducir Las Arcas Y Meterlas En Vuestro Salvo Que No Lo Sepan Moros Ni Cristianos Dijo Raquel Evidas No De Esto Nos Pagamos Las Arcas Pasaduchas Prended Seiscientos Marcos Martín Antolines Cabalgó Privado Con Raquel Evidas De Voluntad De Grado Non Viene Al Apuen Que Por El Agua Pasado Que Gelon Ventasen De Burgos Om En Ado Afeboslos A La Tienda Del Campeador Contado Así Como Entraron Al Sid Besaronle Las Manos Sonrisos Mios Y Estabalos Fablando Ya Don Raquel Evidas Habedes Me Olvidado Ya Me Echo De Tierra Cade El Rey Soy Airado A Lo Que Ensemeja De Lo Mío Abre Des Algo Mientras Que Vivades Non Seré Des Menguados Raquel Evidas A Mios Id Besaronle Las Manos Martín Antolines El Pleito Ha Parado Que Sobre Aquellas Arcas Dar Leíen Seiscientos Marcos E Bien Se Las Guardaríen Hasta Cabo Del Año Casi Dieran Fez Excelo Bien Jurado Que Si Antes Las Catasen Que Fosen Perjurados No Les Diese Mios Id De Ganancia Un Dinero Malo Dijo Martín Antolines Carguen Las Arcas Privado Llamadlas Raquel Evidas Ponedlas En Vuestro Salvo Yo Iré Con Busco Que Adullamos Los Marcos Ca A mover A Mios Id Antes Que Cante El Gallo Al Cargar De Las Arcas Verí Des Gozo Tanto No Las Podí En Poner En Somo Maguer Eran Esforzados Gradan Serra Que Le Vidas Con Aver Es Monedados Ca Mientra Que Viz Quiesen Refechos Eran Amos Ah No Aver Our лось Gracias por ver el video.